El son se escucha bien, el son que no tiene el truco, el son se escucha bien, el son se escucha bien. El son se escucha bien, el son se escucha bien, el son se escucha bien. El son se escucha bien, 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 el son se escucha bien. ¡Hasta el mismo nombre! Porque te quiero, así te canto, mi sol en tu cerebro. Mi tierra linda, porque te quiero, así te canto, mi sol en tu cerebro. ¡Hasta el mismo nombre! Que te conmigo, que te conmigo, que te conmigo, que te conmigo. Que te conmigo, que te conmigo, que te conmigo. Cuando te conmigo, que te conmigo. Mi tierra linda, porque te quiero, así te canto, mi sol en tu cerebro. Mi tierra linda, porque te quiero, así te canto, mi sol en tu cerebro. ¡Hasta el mismo nombre! ¡Gózalo! 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 a ver si me voy a muertes que me voy a muertes que me voy a muertes que me voy a muertes la vida se paga, pero china linda, china linda de mi vida, todo se paga, caballero que bonito, que bonito es, que bonita es tanta descarga, que familia tan bonita, caballero, nudo en música y ando bien, mira desde Barreto hasta esta niña linda, caballero con el violín, descargando así caballero, esta rumba no tiene fin caramba, pero mira, no, 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 no se paga, china linda, china linda, china linda, caramba, todo se paga, pero, 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 todo se paga, ahí nada más, que descargue esa niña tan linda, caballero, descargando con su violín, ahí nada más, caramba, 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 car ¡Gracias! 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 ¡Gracias!